Si vives en España o planeas mudarte próximamente y te gustaría iniciar tu propio negocio pero aún no sabes cuál, entonces este video es para ti, ya que te recomendaré 15 ideas de negocios rentables en España que puedes iniciar hoy mismo. ¿Sabías que España es la cuarta economía más grande de la Unión Europea y la décimo tercera a nivel mundial? Además se encuentra en el puesto 30 de los mejores países para emprender. España cuenta con una población de aproximadamente 47 millones de personas. Estos factores combinados hacen que sea un excelente país para iniciar un negocio. Antes de comenzar con las ideas de negocios, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos un comentario, me suscribí y nos aseguraremos de responderte. Dicho esto, vamos con lo prometido. Estos son los mejores negocios que puedes iniciar en España. Peluquería canina. Se estima que en España hay 6.7 millones de perros y los dueños gastan aproximadamente 1000 euros al año en ellos. Se estima también que el 46% de los dueños de perros recurre a peluquerías caninas para mantener a sus amados amigos peludos higienizados y bonitos. Por lo que podemos decir que ofrecer un servicio de baño y corte de pelo para mascotas puede ser sumamente rentable. Aunque no lo creas, la peluquería canina es mucho más compleja que la peluquería de humanos, ya que el perro no escucha, no se sienta para charlar de su vida, no se quedará quieto ni levantará su cabeza para que tengas un mejor ángulo de corte. Por estas razones, antes de iniciar este negocio te recomendamos tomar un curso y practicar bastante. Puedes comenzar ofreciendo tu servicio en tiendas de mascotas o veterinarias. Lo bueno de esto es que la inversión será menor a que si te lanzas por tu cuenta, y podrás armar una cartera de clientes para luego sí lanzarte por tu cuenta. Cafetería. Abrir una cafetería puede ser sumamente rentable si la trabajas bien. Recorre tu ciudad y verás que las cafeterías suelen estar llenas de personas disfrutando de un delicioso café, latte, té y diferentes postres. Para que tu cafetería tenga éxito deberás servir un buen café con deliciosos postres en un ambiente acogedor y relajante. Este es el mismo modelo de negocio que inició Starbucks y a día de hoy es una de las franquicias más grandes del mundo, por lo que puedes tomarlo como guía. Tenemos un video en el canal donde te contamos la historia de Starbucks, haz clic en la tarjetita que aparece ahora en pantalla para verlo. Trabajar con madera. Otra idea rentable es iniciar un pequeño negocio de carpintería o productos fabricados en madera. Lo bueno de este material es que es robusto, durable y económico, y puedes diseñar una pieza y venderla a un precio muy superior a su costo de producción. La clave para vender estos productos está en ser creativo y promocionarte en las redes sociales. Puedes fabricar desde juguetes didácticos de madera, estanterías, librerías, sillas, mesas, tablas de cortar y mucho más. Si te interesa conocer más sobre este negocio te recomiendo ver nuestro video con ideas rentables con madera, el cual te estaré dejando arriba en las tarjetitas. Lavandería a domicilio. Si bien los negocios de lavandería están de moda, actualmente en España vive en una situación compleja, por lo que hay que adaptarse a las circunstancias actuales y evolucionar junto con el mercado. Para ello una buena idea es ofrecer un servicio de lavandería a domicilio, en donde pases a retirar la ropa de tus clientes, la laves y luego se la entregues en su domicilio nuevamente. Esta puede ser una gran idea, ya que las personas tienen cada vez menos tiempo para hacer sus quehaceres y buscan mayor comodidad, por lo que si consiguen un servicio completo en donde ellos no tengan que perder tiempo en llevar la ropa a la lavandería, de seguro te preferirán. Además, para iniciar este negocio no requieres de tanta inversión como una lavandería tradicional. Fabricación de cerveza artesanal. No hay duda que uno de los negocios de moda en España y otras partes del mundo es la fabricación de cervezas artesanales. Para comenzar este negocio necesitarás algunas máquinas especiales y, por supuesto, saber cómo se realiza el proceso. Te recomiendo investigar muy bien cómo se fabrica la cerveza y practicar mucho hasta que quedes con una deliciosa y fresca cerveza. Una vez que tengas un producto de calidad, puedes lanzarte al mercado, ofreciendo tu cerveza online, en tus redes o en pequeños comercios de tu localidad. Y si todo va bien, puedes expandirte por el país. Para tener éxito es clave que la cerveza sea deliciosa, crear un buen empaque y trabajar bien la marca. Si llevas a cabo estos tres pilares, verás cómo tu pequeño negocio comenzará a crecer de a poquito. Food Track. Otra idea de negocio interesante son los Food Tracks. Estos son vehículos que venden comida, los cuales en su interior son adaptados para elaborar diferentes platos. Son como un restaurante, pero en pequeña escala. Cada vez es más frecuente ver estos pequeños establecimientos móviles en plazas, ferias, parques o fiestas. Un negocio que cuenta con varias ventajas, de las cuales podemos destacar que la inversión es muy inferior a la que se necesita para montar un restaurante, y que puedes trasladarte a diferentes sitios según la aglomeración de gente que haya. Heladería. A todos nos gusta el helado, tanto que no solo los tomamos en verano, sino que durante el resto del año también. ¿Y a ti? ¿Te gusta el helado? Si te gusta comenta cuáles son tus sabores preferidos. Vender helados puede ser en verano una excelente idea, ya que con el calor se vuelven en un producto muy deseado. Puedes montar una tienda en una zona concurrida, o si no cuentas con mucho presupuesto, puedes recorrer parques y playas ofreciendo este delicioso y refrescante producto. Si te decides por montar una heladería, lo bueno es que en temporadas bajas, como en invierno, puedes ofrecer otro tipo de productos, como chocolates calientes, batidos y smoothies. Cuidado de personas mayores. España cuenta con una gran densidad de adultos mayores. Se estima que la población mayor de 65 años se sitúa alrededor del 17%, lo que equivale a aproximadamente 7 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística Español. Muchos de estos adultos mayores tienen problemas de salud o de movilidad, y no tienen quien los cuide. Estas razones hacen que la asistencia a domicilio para personas de la tercera edad sea una buena oportunidad. Además, haces un trabajo que siempre estará en demanda, ya que las personas envejecen y cada vez viven más años. Cuidar personas no es solo un oficio, es también una buena acción, y genera una gran satisfacción personal. Desarrollo de aplicaciones. Hoy en día utilizamos el móvil para casi cualquier cosa. De hecho se ha convertido en un elemento indispensable para nuestras vidas. Revisa tu teléfono. De seguro tienes instaladas una gran cantidad de aplicaciones. Quizás muchas de ellas ni siquiera las uses, o hayas olvidado que estaban ahí. Comenta aquí abajo cuáles son las aplicaciones que más utilizas. Actualmente muchas empresas necesitan adaptarse a los nuevos mercados, por lo que están interesados en lanzar su propia aplicación para atraer más clientes. Si tienes habilidad para la programación, puedes ofrecer un servicio de creación de aplicaciones móviles. También puedes crear aplicaciones para uso diario de las personas y monetizarlas con publicidad, o que algunas funciones de la app estén disponibles únicamente en la versión premium. Si bien crear aplicaciones puede ser complejo, ya que necesitas saber programar, si te interesa esta idea siempre estás a tiempo de aprender. Puedes encontrar muchos cursos online que te enseñan a crear aplicaciones, y lo bueno de esto es que es un negocio con mucho futuro. Reparación de aparatos electrónicos. Como mencionábamos anteriormente, hoy en día estamos rodeados de aparatos tecnológicos, al punto que no podemos vivir sin ellos. Pero te has dado cuenta lo frágiles que son, y la frecuencia con los que estos se dañan. Si eres aficionado a la tecnología, puedes sacar provecho de ello. Lo bueno de este negocio es que siempre estará en gran demanda, incluso en épocas de crisis. Si logras especializarte en determinado tipo de aparatos electrónicos y ofreces un buen servicio, puedes tener un gran volumen de clientes. Impresión 3D. Si bien la tecnología de la impresión 3D tiene ya bastantes años en el mercado, este último tiempo fue que tuvo un despegue significativo. Lo cierto es que estas novedosas máquinas permiten realizar todo tipo de artículos, y personalizarlos según las características que te pida tu cliente. Además de imprimir estos artículos, también puedes vender las máquinas, recambios, instalar los equipos en empresas o centros educativos, darle mantenimiento, o iniciar un canal de YouTube con tutoriales y consejos para quienes desean comenzar a trabajar con estas máquinas. Las posibilidades, como ves, son infinitas. Venta de ropa deportiva. Cada vez más personas se vuelven aficionadas al deporte. Realizar ejercicio trae consigo grandes ventajas a nuestra salud, y por supuesto, apariencia física. Por esta razón son cada vez más las personas que acuden a gimnasios o parques a entrenar, y estas personas necesitan ropa deportiva. Iniciar un negocio de venta de ropa deportiva puede ser muy rentable. Como ya vimos, la demanda es muy alta, y además puedes vender otros complementos, como accesorios para entrenar, botellas para deporte, barras nutritivas y mucho más. Diseño de cojines. Al escuchar la palabra cojín, seguramente lo primero que te viene a la mente es un elemento esponjoso y generalmente cuadrado que se utiliza para decorar habitaciones del hogar colocándolos en camas o sofás. Lo cierto es que existen diferentes tipos de cojines, y con diferentes funciones. Están los cojines antiescaras, cojines lumbares, para sillas, para embarazadas, y muchos, muchos más. Si tienes creatividad y se te da bien trabajar con telas y máquinas de coser, iniciar un negocio de diseño de cojines es una excelente idea. Incluso puedes realizar diseños personalizados gracias a la sublimación. Para conocer más sobre qué es la sublimación te recomiendo ver el video que hemos realizado en el canal, en el cual te cuento cómo inicié mi negocio de sublimación. Puedes verlo haciendo clic en la tarjetita que aparece ahora en pantalla. Turismo. Uno de los fuertes económicos de España es el turismo. Se estima que al año ingresan más de 80 millones de turistas, quienes se ven atraídos por su fantástico clima, monumentos históricos, ocio nocturno y, por supuesto, gastronomía. Existen muchos negocios que puedes realizar alrededor del turismo, como ofrecer tus servicios de guía turístico y llevar a tus clientes a conocer los sitios más emblemáticos de la ciudad. Organizar excursiones, abrir una agencia de viajes o iniciar un canal de YouTube en donde muestres las bellezas de España. De esta forma estarás brindando a tu audiencia un increíble paseo virtual. Alquiler de bicicletas. Este es un negocio que es compatible con el anterior. Supongamos que te decides por abrir una agencia de viajes. También puedes ofrecer a tus clientes un servicio de alquiler de bicicletas o quads. Resulta un negocio muy rentable y muy demandado por los turistas, ya que es una excelente forma de recorrer la ciudad. Estas fueron 15 ideas de negocios rentables en España. Te dejamos otros videos similares que podrían resultarte interesantes. Si el video te gustó no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.